¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Todo el Tiempo. Bueno, ahí, como hacemos habitualmente los días viernes, vamos a mirar la proyección para los próximos 7 días, analizando fin de semana y toda la semana que viene, en cuanto a lluvias y temperaturas, tanto mínimas como máximas. Pero vamos a empezar con el mapa de lluvias, un mapa bastante alentador, sobre todo para la parte oeste del país, reforzando lluvias sobre Córdoba, sobre San Luis, sobre Santiago del Estero, bueno, después de haber tenido las fuertes tormentas que se dieron anoche en la provincia de San Luis, especialmente en Villa Mercedes, que ha tenido una granizada realmente muy significativa, bueno, ahora se siguen reforzando precipitaciones de variada intensidad en todo el margen oeste del país. En la parte este también va a haber algo, pero en menor medida, si comparamos, esto es mucho más lluvioso que la parte este del país. Donde no se esperan lluvias a lo largo de estos 7 días es en la Patagonia, muy poquito, algo en la zona costera y no demasiado significativo, el norte patagónico puede llegar a tener alguna precipitación en forma dispersa, pero la mayor actividad empieza desde La Pampa y centro de Buenos Aires hacia el norte del país y especialmente sobre el margen oeste. Fíjense, San Luis, Córdoba, Mendoza, San Juan, La Rioja, también zonas de Santiago del Estero, de Catamarca, de Tucumán, de Salta, de Jujuy, puede haber algunos acumulados bastante importantes a lo largo de estos próximos 7 días. No son generalizados, pero es una importante porción del país que va a tener algunos acumulados bastante importantes. Y después tenemos algo sobre el NEA, mucho más errático, mucho más puntual, mucho más aislado, mucho menos significativo, pero bueno, de todas maneras también estarán presentes las lluvias a lo largo de estos próximos 7 días en el margen este del territorio nacional. Lo que no cambia para nada son las temperaturas. Si miramos mínimas y máximas, los valores más bajos de toda la semana, bueno, se mantienen dentro de los promedios normales para la época del año, fíjense, en la parte sur, 8, 10, 12 grados, la mínima más baja prevista para los próximos 7 días. Mientras que en la zona central el promedio se va a mantener en el orden de los 18, 20 grados, siempre hablando del valor más bajo en toda la semana. Y en la parte norte entre 20 y 22 grados el promedio de mínimas para la porción norte del país. Mientras que cuando miramos los valores máximos, nos encontramos con temperaturas realmente extremas, es decir, la próxima semana va a tener temperaturas muy elevadas. Una de las zonas más complicadas va a ser el noreste de la Patagonia, por otro lado el norte argentino y queda algo más moderado en la parte central. Igualmente son temperaturas muy altas, pero fíjense en la parte sur, valores de 38, 39 grados pueden alcanzar en la zona del noreste de la provincia de Chubut, algo en Río Negro similar. Y después queda una zona central con valores entre 34 y 35 grados. Son altas las temperaturas, pero son incluso más bajas que las que se pueden dar en la zona del noreste patagónico. Y después tenemos otro núcleo muy caluroso sobre el norte argentino con valores de 40, 42 y hasta 44 grados otra vez, como siempre Santiago Estero, Chaco, Formosa y el este de Salta, siendo el núcleo principal de temperaturas más elevadas de todo el territorio nacional, siempre apuntando obviamente a la más alta de toda la semana, que es lo que muestra este mapa. Con este panorama me despido, nos reencontramos en un ratito. Recuerden que a las 21 estamos en el noticiero central de Canal Rural, ampliando toda la información, también le dejamos el correo electrónico clima.elrural.com. Hasta la próxima.